Abre los ojos. Para pedir justicia, se está pidiendo que se investigue. No se sabe aún cuántas estudiantes han sido afectadas, cuántas son las víctimas. Todo está en proceso de investigación. Sin embargo, este hombre ya fue aprendido. Bueno, los papás están confirmando que son ocho los menores que habrían recibido estos toques impúdicos. Este profesor habría sido ya arrestado. A ver, veamos. Solamente abuso de profesores a las niñas nomás. ¿Qué profesor era? De sexto secundaria. ¿Qué pasaba? ¿Qué dicen las niñas? Que le manoseaba todo su cuerpo y les pedía fotos. ¿Les pedía fotos? Sí. ¿Y ya lo agarraron? Está ahí detenido. ¿Qué ha indicado él ahorita? Que inocentemente, que no ha hecho nada, pero necesitan el celular para las pruebas y no hay desaparecido el celular. ¿El director lo estaba encubriendo o qué se sabe? Sí, él lo estaba encubriendo, pero no lo agarraron a él. ¿Y a qué es lo que piden ustedes? Que lo agarren al director más y al profesor que lo meta en presa, pues, eso. ¿Procesor de qué materia? Era tutor, creo que de música. ¿Tutor de las niñas? Sí, de sexto. ¿Cuántas son las víctimas? Siete, ocho y aparecieron más todavía. ¿Apareció más? Sí, sí. Es muy grave, es muy grave esta denuncia, porque los padres de familia aseguran que un profesor realizó toques impúdicos a más de ocho estudiantes. La patrulla informa de que habría una muchedumbre tratando de agredir a una persona e incluso estaba en riesgo la seguridad de los patrulleros, por lo que se tuvo que enviar más patrullas, logrando persuadir a la gente y, lógicamente, procediendo al arresto de esa persona que se encontraba en el Colegio Victoria Díaz, que sería un profesor que estaba siendo acusado de haber cometido algunos delitos sexuales. En este momento ya está prendido el profesor. La FELCB ha procedido a recibir la declaración del mismo y, bueno, también se están realizando ya las actividades, como sea la entrevista psicológica. La menor novedad será el psicólogo el que evacúe el informe al Ministerio Público para que ellos determinen lo que corresponde a través de una imputación formal. ¿Una víctima, dos víctimas, varias víctimas? Al momento tenemos una denuncia y, pero supuestamente habrían sido siete, siete alumnas las que habrían sido víctimas de este, supuestas víctimas de este maestro, ¿no? Bueno, las víctimas refieren que habría, que les habría pedido fotografías mostrando sus partes íntimas y cosas por el estilo. ¿El profesor pidió esas fotografías a las niñas? Eso refieren las víctimas.